Siempre llega cuando estoy a punto de olvidarte Diciendo que me amas todavía Y como un bobo siempre en tu huevo caía Pero ahora se te dañó la vuelta Ya no, ya no Vuelvo a caer en tu huevo Vete pa'l carajo Que a ti no te quiero ni pa' relajo Ya no, ya no Vuelvo a caer en tu huevo Vete pa'l carajo Que a ti no te quiero ni pa' relajo Ahora viene con tu cara arrepentida Diciendo que me amas todavía Pero mami, hoy estoy en otros niveles Saliendo todos los fines de semana con diferentes mujeres Como Nido y Capel de Bote Ahora no te quiero ni para revivir un TVT Deja de joderme Porque no te quiero ni ver Eh, yo sé que extrañé como te lo daba Ahora me dice que tus mañanas son amargas Porque cuando te levantas ya no sientes mis bultos en tu nalga Eh, pero eso te pasa porque carajo Que todo te lo da En los ojos y todo lo que me pedía En los ojos y botón y guche y chanel Ahora te quedas sola por pendeja Eh, eh, eh Ya no, ya no Vuelvo a caer en tu huevo Vete pa'l carajo Que a ti no te quiero ni pa' relajo Ya no, ya no Vuelvo a caer en tu huevo Vete pa'l carajo Que a ti no te quiero ni pa' relajo Por más que me flote el celular no te voy a contestar Pero mami no te lo vuelvo a meter Así me modelé tu culo por el nacho Prefiero los parties y beber Y todos los fines de semana con tu amiga aprender Yo sé que confiar en ti fue mi peor error Ahora solo lo hago en mi 4-0 Maldito sea el día en que te conocí Maldito sea el día en que te conocí Dímelo, dímelo Sergio Vanzo Chihuahua Chamaquito del blog Dijo de la gran puta Dijo de el día en que te confiar en mi 4-0 Gracias por ver el video